hola pefóbicos seguimos en el viernes con ap y vamos a jugar a hit z road a por zombies vamos a cazar por más zombies en esta ocasión de manera individual y egoísta porque gana alguien solo una persona pasamos de nos quitamos las caretas ya pasamos de la cooperación pero este juego me está engañando porque pone diversión para toda la familia es mentira vamos a hablar primero de lo que es la de la genialidad sí porque este juego lo que lo que se hace es está haciendo es que hay un metajuego dentro y es que hay un chavalín un chaval que ha sobrevivido imaginaros que estamos en un mundo zombi ha sobrevivido a un viaje con su familia creo que es de los ángeles a nueva york o bueno ahora lo vemos exactamente como es y entonces pues estamos en un mundo zombi en el cual ese niño ha sobrevivido y para rememorar ese viaje ha hecho este juego de mesa cogiendo otro juego de mesa si ha tuneado un juego de mesa claro entonces lo que ves aquí todo esto es otro juego de mesa es como una especie de monopolio algo así de hecho se ve en la trasera me enseñaré la trasera de hecho la trasera creo que no tiene nada que ver con el juego no no tiene nada que ver es otro juego es otro juego vale esto no entonces él por ejemplo el juego se llama hit the road y él ha puesto hit z road y pone a poner no sé qué game y él ha puesto my zombie game la pintó aquí cosas de travel game es verdad es como un juego de viajar y él lo ha convertido en esto estábamos en los 50 el juego se va a ser los 50 y se supone que las fichas también representan pues cosas con las que él ha customizado el juego no como las chapas con las chapas de las de las bebidas de las coca colas le ha puesto una pegatina le pone pegatinas y entonces es como el orden de turno son carnes como de comida rápida de él no sé qué se ha caído consiguiendo por ahí y eso todo está sacado así entonces luego el reglamento se lo ha hecho el aico en sus manos y de eso trata de hecho lo pone aquí al principio qué guay no pone aquí dónde estaba la explicación que no se venía en algún lado como lo que aquí mira bien aquí delante me llamo martín el año pasado mis padres mi hermana y yo vivimos una aventura increíble perdimos un montón de amigos pero también conocimos a gente genial el mundo se está pudriendo pero al menos ahora tenemos una buena vida ya no hay clases además tengo un trabajo nuevo fabricar munición para que papá pueda descerrajar zombies tengo mucho tiempo libre y un día que estaba aburrido diseñé este juego sobre el viaje del año pasado espero que os guste aunque guay entonces lo ha diseñado es de 1 a 4 ya estás dentro del juego no son chapas de verdad ya así sería hombre lo ha dicho el mayacos que he dicho metejo chapas de el que gana que eso ya para que lo sepáis el ganador de la partida como era donde está el que el niño también ha puesto lo que pasa cuando cuando ganas si lo encuentro no sé es que aquí pone también ilustraciones aquí está dice sí si el empate continúa el que el que gana empieza a vivir en la letra de del cartel de hollywood mientras espera que acabe el apocalipsis zombie que debe ser donde está el chaval ahora viviendo ha llegado el cartel de hollywood y ahí está con su familia no sé no había otro sitio donde vivir y está está viviendo ahí el para ya por sólo curiosidad el juego por atrás no venía así en la tienda tenía como esto si tenía una trasera claro como el juego como de juego normal claro o sea esto venía cuando estaba precintado pues estaba así porque si no qué guay no no flipabas no de que va esto para evitar cientos de miles de denuncias por publicidad engañosa si venía esto vale en realidad luego ya al abrirlo pues es el juego por eso en cuanto a la idea desde lo mejor que he visto está brutal en cierta manera también incomprendido no porque habrá gente que dirá que es esto no vale y ahora vamos con el juego el juego es muy sencillo es un filler que tiene su más que un poco de push your luck porque tienes que decidir antes de tirar que tiene subastas también y al final es ir enfrentándonos al viaje ese el juego se va a terminar cuando termine el mazo hemos quitado cartas por ser tres jugadores y ver quién hace más puntos de victoria así que vamos con la explicación que es bastante sencilla bien cada uno tenemos cuatro supervivientes que son estos de aquí vale y también tenemos como un un líder entonces tenemos en total cinco el padre de la familia el padre y el resto de familia los hermanos estos son los zombies meeple que luego los los veremos entonces cada uno tenemos cuatro y luego tenemos también estas fichas en el juego y estas tres fichas es la moneda del juego se usa para muchas cosas o sea para todo lo que tiene que ser el juego que es la gasolina la adrenalina y la munición lo iremos consiguiendo siempre lo que primero que se hace en el inicio del turno es sacar dos packs de cartas o sea tres packs de cartas porque estamos jugando a tres jugadores cada uno con dos cartas y eso va a ser por lo que vamos a pujar por decir el camino que vamos a hacer se hará primero de la izquierda la carta de la izquierda y luego la de la derecha el primer jugador que gane la puja elegirá cualquiera de los tres caminos y ahora primero la carta a la izquierda y luego la carta de la derecha haciendo todo lo que marca la carta vale entonces siempre empezaremos con una puja la puja es súper sencilla empezando por el que tiene el carnet de jugador inicial me ha tocado a mí el happy croc burger pujo y pujo por ir antes entonces muevo el cilindro te a cualquier número delante de donde estoy ahora mismo podría ponerlo en el 1 pero podría ponerlo en el 10 también no debe ser lo mejor pero podría ponerlo en el 10 luego iría nancy que si quiere estar dentro tiene que subir la saltar la puja como cualquier juego de puja siempre tienes que saltar puedes pasar y puedes luego reincorporarte a la puja pero si pasan todos ya te quedas donde estabas así que puedes volver a meterte o te puedes quedar fuera y luego es tan sencillo como que pagas tantos recursos como el número en el que estés de la puja si yo me quedo en 6 pagaré 6 haciendo la combinación que quiera de los que tenga no hace falta que sean de un tipo y combino como quiero porque esto luego sirve también para otras cosas combinamos chapas todos no sólo el que gana la puja todos pagan donde estén en caso de empate o sea de que se quede la gente en el 0 se mantiene el orden de turno previo entre esos jugadores y esta es la primera fase una vez que hemos hecho esto el jugador que va primero en el orden de cilindro te elige un camino que hacer vale de los tres que hay entonces lo primero que hace al elegir un camino es buscar que es conseguir los recursos que aparecen arriba a la izquierda que por ejemplo cuatro gasolina que está muy bien dos de adrenalina algunos tienen más otros menos entonces ya hay que leer un poco el camino que más nos interesa luego lee el evento si es que lo hay el evento está abajo en texto algunos tienen otros no si está sobre fondo blanco se resuelve de forma inmediata y si está en rojo que no es este caso sobre blanco es algo que va a afectar a lo de después que será el combate pero es fácil de entender cuando te ordena tirar un dado que algunas que se tira un dado es un dado negro porque como veis hay otros rojos y negros igual dice tiene un dado y según lo que pase se refiere siempre al negro después lo que vamos a hacer con la con la carta es el combate el combate es en caso de que haya lo de abajo a la derecha que sale una manita zombie entonces sólo hay una de combate ahí arriba claro hay algunas que no tienen si hay combate en la carta hay que hacerlo si no no hay que hacerlo entonces ese por ejemplo nos enfrenta a cinco zombies que se pueden usar estos para saber los que hay para no liarnos entonces lo que tenemos que hacer es matar a esos zombies para evitar que nos nos maten a nosotros no pues primero tienes una opción que es un poco donde de la juegas de hacer un ataque a distancia para hacerlo hay que gastar fichas de munición cada ficha de munición te da dos dados de ataque a distancia vale esto que son los dados cualquier negro siempre son negros pero que se usan como ataque a distancia entonces imagínate que yo me tengo enfrente a cinco zombies me los pongo aquí delante y digo pues gasto dos fichas para tirar cuatro dados como ataque a distancia tiraría que casillas pueden salir esto es que con éxito o sea que conseguido matar en este caso habría matado dos zombies y a otros dos si gasto fichas de adrenalina si no no si no no entonces sería lo suyo igual sería gastarlo todo al final el juego está en cuanto gasto de esto cuánto no gasto porque es la clave y eso lo matas previamente entonces antes de entrar en combate desde lejos viajando tú en tu furgoneta te has cargado a los zombies y luego te sobrarán otros y ahora viene ya el combate cuerpo a cuerpo que tendrías otra tirada de dados no sé cuánto se tiraba a ver eran creo que siempre los mismos siempre los o cada señor no tanto la cantidad de muñecos que te quedan vivos eso es tiras tanto como muñecos te queden vivos lo que pasa que aquí ya te pueden puede haber problemas porque si sale esto uno de esos uno de tus supervientes muere a no ser que gastes gastes esto así como veis las fichas aparte para la puja cada una va a servir para unas cositas esto para la distancia esto para activar los dados con rayito si sale nada es nada si sale esto es que puedes gastar una ficha de adrenalina para matar un zombie así directamente esto es más eso no es esto no oportunidad un zombie a tu alcance puedes gastar una ficha de adrenalina para matar a un zombie eso sí eso también es o sea esto es para la distancia pero esto es matar un zombie esto es a esto sólo se activa en la fase de a distancia no esto es matar también un zombie y esto es matar un zombie si para matas dos vale 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 que cambia respecto al otro comprendo son imágenes y son fotos que ha ido haciendo el niño que la verdad que el niño muy feliz para estar en un apocalipsis zombie haciéndose sus fotos y sus cosas bueno el niño muy bien 2 si matas a todos te llevas la carta de aventura y la pones en tu zona de juego que van a ser puntos al final de la partida que son los puntos por las estrellitas azules no las ganarás hasta el final de la partida y es cierto que si hubiesen hecho cuadradas con aspecto de polaroid pero bueno es que no tenía cámara moderna de todas formas yo creo que si estamos bueno es que es extraño porque el juego va como de los 50 pero esta foto no es que la 50 es el juego sobre el que el niño hace su juego pero la época es actual donde pasa el apocalipsis por eso entonces puede ser las fotos como quieras luego este mazo que es lo que también mola va subiendo de nivel hasta los de tres entonces luego veremos que hay unos que cuando salgan lo veremos hay unas cartas de horda que te obligan a tirar dados rojos los dados rojos son más chungos creo que había más más posibilidad de morir creo que había una más si no me equivoco sí de hecho hay muerte segura esta no puedes evitarla es la muerte segura este juego cuidado tiene eliminación si te matan a todos te vas no te quitan uno pero si te quitan todos miran todos te vas es un juego que puedes mirar estos señores si estos estos son la esta es la familia iba y la puedes ir perdiendo y si pierdes a la familia pues te vas vale si es verdad que si a distancia es simplemente mirar esto es verdad esto solo es verdad que esto es esto lo pagas solo a cuerpo a cuerpo a distancia de tanto esto como esto es matar y no hay que hacer nada más la distancia eso es matar y matar pero no hay que pagar más cosas simplemente el rayito para cuerpo a cuerpo sería matar dos a vale a cuerpo a cuerpo vale ok bien más cosas bueno los dados rojos eso que puede ser muerte directa son chungos ya veremos cuando salgan las cartas que lo hacen como como lo hacen si muere un jugador se van se van a usar estas llaves que lo que hacen es que sea se van a ir colocando y que cuesten más recursos las fichas es como una especie de jugador fantasma un rato que va a hacer que sea más cara una parte intentando morir porque si nos toca si hacer de tuqui fastidioso si un poco de tuqui y puede acabar el juego dos formas si solo queda un jugador ha ganado que puede ser por eliminación ganar que está guay si morimos todos en la misma fase de encuentro pierden todos o sea si en esta fase encuentro antes sector y muere luego tengo que hacer yo también mis encuentros y puedo morir y que perdamos todos vale y luego si por lo menos te ha quedado un superviviente ya cuentas puntos y vemos quién es el que más puntos tiene y al final también hay unos puntos extra que esto está bastante guay porque esta es de ticket ticket to ride este del cia versus kgb se ven wonders y el dixit que guay son puntos extra que está bien auto explicado aquí es el que más supervivientes tenga el que más rayitos tenga son puntos extras para si te sobran recursos esta carta este es para el que más gasolina tenga y el que más balas tenga esos puntos los dan al final eso es y es así de sencillo el juego vale la gracia está en la que te van haciendo las cartas te van fastidiando un montón es rápido son ocho rondas creo son y aguantar hasta el final y tener puntos que esa es que esa es otra pues ya está yo creo que ya está para para empezar tú elegías por qué camino ibas no si elegías el y luego la otra carta justamente en el en el lado del del mega focazo me da el reflejazo serio la gasolina a ver antes de luchar puedes usar todo eso era lo de huir no voy a ver cómo era si se podía huir era antes del combate a ver la familia gómez jorge micó nos da una clave así que pero feliz desperdiciando y luego telita con lo apretado que vas madre es que no sé lo de la gasolina era antes y te quedas sin los puntos de la carta claro eso es la tirada de disparo el juego de descuidado es no que podías huir del combate pero no usas dos de gasolina y no te quedas la carta avales que viene aquí es que viene en otro recuadro diferente antes de llegar al combate cuerpo a cuerpo puedes decidir huir para saltarte todo el combate y tienes que gastar dos de gasolina y te quedas sin los puntos de la carta claro eso es vale no lo no lo veía pero es que está aquí en otro color vale eso es esto no sé si lo has explicado la estrellita puntos de historia página 8 arriba no sé si se la ha descargado es que lo tiene el juego y ya si es que está escondido un poco he puesto el comando motedu que es cuando lo pones mira pones motedu vale y entonces el bot te dice gracias por activar a motedu no puedes volver a usar más balas si eso sí eso sí tienes que decir antes cuántas balas usas y cuántos dados tiras previos y ya está vale venga pues empiezo yo que tengo el 1 la puja pues me voy a ver vamos a ver que hay aquí que no lo estás pujando por ir a uno de estos por ir primero elegir primero a dónde ir pero puedes ir a cualquiera de los seis sitios no de los tres de los tres harías este luego este 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 eliges uno de los tres y haces en ese orden las cartas ah vale para hacia allá no vale 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 a vale correcto este te da la ficha de tirita que es esta de aquí que esto hay que mirarlo al final y no te dice que hace no no sé dónde viene que hacer la ficha de tirita a ver déjalo en la propia ficha estará eh no te lo decía al final había una historia para las ficha de tirita la de mapa si viene esta de aquí ficha de tirita bueno te da la tirita que sólo hay una tirita igual sirve para después creo que pueden servir para que después te diga si tienes tal ficha esas cosas si a vale 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 sí 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 es para luego pasamos este para eventos de aquí si es que no jugó hace mil años o sea jugué por ejemplo recuerdo que había una que si se llaman que si no matas a si coges una si no tienes una ficha hay una una pasan cosas el para luego vale el para luego entonces aquí es es que da esa ficha y aquí te da otra ficha o sea que ha salido una zona de muchas balas y dos fichas que pueden estar siempre tienes que enfrentarte a zombies te tienes que enfrentar a cinco zombies aquí no te tienes que enfrentar a zombies te dan el volante y aquí te dan descarta uno de tus recursos que tampoco es muy tal y aquí coge la ficha tal o sea casi todas están dando fichas que es un poco la preparación inicial y claro este da una recursada muy buena está menos y ese muy poquitos entonces yo voy a decir dos balance y cuántos recursos empezamos cada uno esto es tuyo lo puse ahí para que se viera pues espera sube entonces esto para que la gente lo vea también un poco y esto es todo esto es tuyo los lados están aquí y esto empezamos con 12 4 si eso 4 de cada vale pues yo voy con 4 ahí va ahí va esto puedes pasar lo que pasa que si pasamos ya todos te quedas me quedo con claro lo que pasa que aquí es una si ya pasó ya ya pasó del todo no puedes volverte a reenganchar si si yo vuelvo tú podrías volverte a enganchar si pasamos los otros dos sí que claro pero pero es que si me quedo el último me voy por el camino de los de los zombatillas hombre pero es que ya me voy a gastar muchas o sea yo creo que todos los caminos están más o menos bien o sea parece que hay uno mejor pero tampoco parece no esto da 1 2 3 4 venga ponme se viene arriba 5 a tope yo hago la pasadita hago toda la pasadita yo hago la pasadita también ya está sí pues tengo que pagar 5 no si todos tenemos que pagar no te creas que sólo pagas tú que aquí nos fastidia todos yo pago 2 yo pago 2 recordad gasolina para huir en principio luego puede servir para más cosas rayito para activar dados y esto para disparar a distancia yo voy a quitarme una gasolina y un distancia a ver si no la he liado y lo he hecho bien vale entonces tu jugador inicial nancy de segunda y o tercero nancy se queda igual vale bien pues elige un camino y enfrente yo elijo un camino si yo puedo elegir éste sí claro vale pues elijo éste elijo a ti vengo para acá y aquí lo que hago espera los demás o ya haces todo haces todo pues aquí me dan consigo cuatro fichas consigo un autobús 8 no son las que me he gastado vale vuelven llévate la carta aunque no da puntos pero bueno y tengo que coger la ficha de volante que para algo te servirá de volante y la siguiente es más de lo mismo te llevas y la siguiente es una de gasofa dos de armas también porque entro aquí en el no sé qué es esto en una casa en una especie tal y esta me la llevo porque es un punto de victoria además y éstas son para ti vamos cinco recursos arreglo me parecen ese va aquí al cero poco me parecen vale a continuación quedan estos dos caminos de comentarios jorge si es verdad es tan guay pone como anotaciones nuestro nuevo hogar ahí en el camión esto es cada zombi te vas a enfrentar a cinco zombies y tengo que tener cinco balas no primero tienes una oportunidad de ataque a distancia que es que cada chapa de gastas son dos tiros en cada por por cada tiro en el que saques una mira de estas y matas un zombi y luego ya irías cuerpo a cuerpo que es un dado por cada personaje que tengas y depende de lo que salga pueden llegar a morir o tienes que usar rayito para evitarlo uso una pero dónde vas aquí vale vamos por partes ponte ahí por cinco zombies y tiro dos dados vale quieres sólo usar eso no vas a tener más oportunidades de distancia primero tienes que disparar a distancia bueno cuatro dados serían así y luego puedo tirar un día hasta el tiempo 4 5 es la primera tira del juego no hace falta tanto 2 claro que sí hombre venga déjales venir déjales venir si se nos vamos a reivindicar la verdad es que risa un vale pero tiene acero igual has perdido ya muy bien no puedes usar rayito para nada vale pues ahora te tiras a la cuerpo a cuerpo hasta acabar tú o a morir tú o que morirán como tienes la familia telerín tengo 55 pues todo más o sea a tu hijo de seis años le das un bate dices vamos hijo chaval vale no no los rayitos eran impacto no si has matado mira no no está muy bien está muy bien has matado dos y si gastas un si gastas un rayo dos más o si no no has triunfo dos más y este me mata dos más sí porque será uno más no porque es dicho antes rayito rayito muerto muerto impacto crítico puedes matar un segundo impacto crítico ha matado uno como que matado aunque ha matado uno y uno más por cada rayo no vamos a ver a que los rayos había que pagarlos es verdad y si tienes que pagarlos después de explicando juegos dame esto uno muerto seguro esto estaba si tú tenías 51 muerto seguro si usas porque podrías llegar a usar tres rayos para matar tres más eso es vale y qué pasa con el que queda no quedan cuatro a dices y haces eso pues que haces otra tirada porque tampoco salió ninguna calavera claro la especial en cada veras liada lo malo es quedarse sin fichas claro vale me descarto de uno para otro más me queda así y haces otra tirada y hago otra tirada de 5 si puedo palmar te pueden matar una persona como es el gasto una ficha para que no muera y ya mató tres matas 12 y si hay otra ficha que le ha gastado no no pero la persona ha pagado una ficha para que no te coma la calavera que la cara ahora también vale ok vale pues ya está sin fichas dos y te cargas a todo está muy bien ya no tiene fichas bien te llevas esta bueno ahora pilla cosas y un montón de armas ya mucha munición y te llevas también esto vale está bien es que te pillas la caravana me pillo también una tirita la tirita de la caravana se pilla la caravana y el el metrallón vale lo único que tiene texto es este que tiene héctor que se llama el ejecutor desde el momento de conseguir esta ficha tu grupo viaja en un autobús escolar claro que si lo tenías ahí de este sí que mola no tienes ningún efecto inmediato en el juego sin embargo si más adelante consigues la carta ejecutor tu autobús pasa a ser una auténtica fortaleza sobre ruedas y puedes enfrentarte a todas las hordas como si fueran zombies normales a por ello vamos tienes ahora un autobús y puede llegar a ponerlo acorazado a mamá en las fichas tienes todo vale pues a mí me toca esto que es un poco lúcer porque descarta uno de tus recursos que voy a quitar yo creo que una gasolina y este me da la ficha del muñeco este y dos rayitos el camino relajado camino relajado vale pues ahora seguimos este orden de turno y se sacan otros packs ya vamos a pasar todavía no pero en aquí pasan cosas supervivientes el camino del horror te dan un superviviente te dan la ficha de biohazard mucho bicho y te dan la ficha de mapa y otra ficha de mapa cuidado y empiezo yo si empiezas tú pujando pero pujando no ya eligiendo claro 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 esto de quién es eso es eso es de mío gastado yo creo el vale pues yo voy a pujar hay un camino muy chungo voy a pujar si la radiación no sé qué hace pero igual no es bueno no no sé no lo sabemos de momento que es la radiación de ahí a la derecha arriba arriba ahí esto a esta voy a pujar dos las fichas sobre todo que no se ven fíjate lo que te digo voy a pujar dos vale ponte está todo pensado ponte en dos voy para allá el dos está todo pensado yo voy al tres espera me toca a mí pujarlo para que tú puedas es así nos agujas del valor es el creo si es competitivo si 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 ah pues yo también me había creído que iba al ocho al cuatro pues yo paso es que las fichas luego vas a es que vas a morir voy a morir vas a tú pasas si voy yo no puedes aumentar mmm yo voy a guardar fichitas 5 tiene el 2 bueno ya ha puesto a 4 pero lo recupera más horredos no sé si fastidiar venga te la doy así te la doy así perfecto me parece guay se queda así se queda yo por mí yo paso vale yo también vale yo también la gasolina no sepa que cojones era a huir y para huir de la carta para huir vale allá vamos perfecto empieza Nancy se queda este orden no esto va para ella y tú te llevas el 2 correcto vale yo vengo aquí vale pues ahí te llevas dos fichas de dos de munición de munición y coges a un superviviente si uno más que se te viene que será un dado también que es un coges a otro tío y lo metes en el toma ahí has rescatado a alguien y coge una ficha de biohazard ahí está te llevemos para qué es y te llevas las dos cartas y te llevas que son 3 puntos de victoria si son puntos ojito si sobrevive si 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 lo suyo ojito volcadita yo ya he pagado se aproxima volcadita de mesa se está comentando me vengo aquí vale bueno me voy a llevar un y encuentro encuentro un tío con un mapa y un mapa aquí a tope yo voy en busca yo voy en busca de algo dos mapas yo cojo dos mapas solo quedan estas fichas y uno de no esos no son una energía adrenalina y munición perfecto y yo me tengo que enfrentar a la fiesta que es carta por carta si no me equivoco si era una carta los mapas no son nada en principio ¿no? los mapas o sea de momento no sabemos para qué son pero que pueden servir para algo claro claro chiti chiti bang bang pillo los recursos y me enfrento a los zombies pero los recursos los pillas todos de golpe los de las dos cartas no no primero vas a una es lo que he preguntado es carta a carta pero sí primero una carta y luego otra entonces ¿cuántos son tres zombies de momento? como estos voy a pegarles un tirito desde lejos es que tengo mala suerte con los dados no sé si yo creo que sí tres zombie voy a gastar una tres zombie y tiro por el camino del horror vale es uno muere solo ¿no? sí uno muere eso es uno eso es una muerte una muerte y ya tengo que ir al cuerpo a cuerpo o me lo podría gastar con gasolín pero no voy a gastar gasolín vamos a intentarlo tengo rayitos de sobra o sea espero que esto no sea muy muy hardcore ya verás jolín tengo que gastar un gasolín ¿has matado a tres? sí el gasolín ¿te lo gastas para? para que no me muera uno pero eso no es energía perdón he dicho gasolín quería decir un adrenalina vale esto me lo llevo siguiente carta esto está fácil hombre esto está hecho esta ni la pillo la voy a usar para disparar son cuatro zombies y son dos dados pues muy buen disparo cero pelotero me piro es un punto de victoria te puedes ir si en este momento puedes pagar tienes que gastar dos de gasolina no sé yo no voy a seguir y no te llevas los recursos ojo no si te los llevas lo que no te llevas los puntos de victoria los recursos siempre es lo primero no voy a tirar me lo voy a jugar es que tengo mucho mucha adrenalina yo creo que a ver si los ha cogido se ha cogido se ha cogido si se pillé las cositas no yo no sé también que estaban diciendo bueno vamos a ver bien no está mal tengo que gastar uno para empezar para que no me mueran morirían ya tres y si pago una mueren cuatro ¿no? eso sería mueren una dos y el tercero no una dos tres y si pago una otro más y también podía pagar por esto que pago una y todos muertos facilísimo ponedme lo más difícil el zombie por favor ahora lo pone más difícil vale cuidado que ahora empiezan a salir las cositas ¿no? todavía no sí las dos ya empiezan a salir las de nivel 2 con batas de tres patas que están muy contentos ¿no? para ser un apocalipsis zombie están contentísimos hombre es que el ser humano tiene un instinto de supervivencia y adaptarse al medio vale mira aquí dice si tienes la ficha de tirita pierdes un superviviente si tienes la ficha de mapa vales 6 puntos coges un superviviente lanza un dado por cada uno de tus supervivientes por cada calaverita pierdes un superviviente dijo que no molaba dijo que yo molaba ah que yo molaba es que no veo con las gafas pero no gasta dos de gasolina por cada gasolina que no gastes pierdes uno de los supervivientes madre mía y descarta recursos todo bonito cruzando el desierto se me ha caído el micro de susto todo bonito empezando aquí en pleno desvalley claro que habéis visto hasta ahora que era muy feliz todo que bien el viaje zombie esperad un poquito que ahora nos reímos es un juego el cual puedes ser eliminado perfectamente bueno y quien empieza empieza pujando Nancy no sé que está sonando si un 1 bueno me lo vas ponme a mi en el 2 por fin ya bueno espera ponme en el 2 ponme en el 3 ponme en el 3 3 3 3 ala hay que empezar a pujar el juego está guay es un filler que está bien y es muy bonito está el tema está súper guay si he dicho que paso tú pasas y se acaba en nada es un juego muy ponme en el 5 me alegra que os esté gustando algunos porque es un juego que tuvo mucho hate 5 por algún motivo que todavía no fuego fuego ahí me voy a quedar ah vale que vas tú no si el ha avanzado me voy al 5 ah eres tú no yo paso es que paso porque al 6 serían 2 es que no tengo creo claro tienes que tener para pagar 1,2,3 o sea que tengo que gastar 4 4 y 5 yo gasto 1 yo gasto 5 3 armas una energía o sea una adrenalina y una gasofa yo 4 me dan la ficha 2 anuncio la 3 hello my name is 2 vale my name is número 2 pues yo voy a utilizar todo el mapa y el autobús para ir con todos por donde nos marca el mapa que sabemos donde estén las cosas entonces por aquí me llevo un no tienes la ficha de tu esa no me llevo un arma y 5 simpáticos zombies donde están los 5 ah que hay 5 zombies no los he visto se iba ya a su casa si quieres irte a otra a ver si quieres irte a otra ya está hecho ya está hecho vale vale el reflejazo si porque tu vas a por los puntazos te viene bien el reflejazo hombre aquí hemos venido a matar zombies vale 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 a ver 5 zombies como estos ahí los tienes venga que haces eh pues vamos a empezar a pegar tiros lo trajo Asmode el juego es de Space Cowboys creo si no me equivoco vale me gasto 2 de munición esos son 4 4 dados no? 2 de munición 4 dados si a 2 no será el mejor número vale pues 2 menos estos son 2 menos no? te quedan 3 y ahora ya entramos al puedes huir o matar esto ya a gusto bueno la verdad es que si si huyes no te llevas la carta que no da nada más pero si ya no me gasta entonces no pero a por ellos bueno porque no da bueno puede dar cartas luego dependiendo de eh cago una leche paso tiro son 5 son 5 daditos cuerpo a cuerpo a 3 zombies mi familia tu familia puede con ellos mi familia puede con ellos que vamos que si puede con ellos bueno tengo que gastarme una adrenalina para que no mueran y otra más si quieres matar a 3 ya mato a 1 a 2 no esto es pagando adrenalina esto es pagando adrenalina y otra más y esta serían 2 pagando vaya sangría de vale tampoco está mal no vale pues vaya sangría de turno que me han hecho vale limpiao te llevas la carta y te llevas también esa con 2 de munición toma me llevo esta con 2 de munición uff me ha salido muy caro eh bueno a ver este camino da mucho miedo lo de dijo que yo molaba da bastante miedo porque dice lanza un dado por cada uno de tus supervivientes por cada calavera pierdes o sea directo me voy abajo a la zona me voy a gasofalandia me voy aquí gasta 2 por cada una que no gastes pierdes un superviviente voy por aquí voy por aquí gasto los 2 no me muere nadie no me da 1 y ahí me da 2 me quedo sin gasolina y este dice descarta uno de tus recursos voy a quitar una de estas 0 puntos es un poco triste pero es que sé que esa tirada si va a acabar la si va a acabar la superviviente Nancy es como como va recogiendo va recogiendo peña no sé dónde está Nancy hay algunas fichas va recogiendo peña pero vais todos se metéis en el coche o sea hay fiesta cumbaya 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 tiene que oler eso cumbaya cumbaya vale un dado por cada superviviente 1,2,3,4,5,6,7 vale va a haber que tirar mira 1,2,3,4,5,6,7 justos como estos me da mucho miedo cada calavera muestra si os ha colado un zombie en el coche todos ahí apelotonados y de pronto uno se convierte y empieza todo el mundo a tirar para pero vale vale 7 ya verás el drama espera un segundo tengo una duda calavera te pasa por recoger gente en la carretera uno la habían mordido si pago rayito no es drama no dice que es directo no pone rayito nada así por cada calavero yo creo que es calavero pero el símbolo es calavero no es calavero con rayito no hay otro no hay otro símbolo es ese ah no hay calavera solo es así que dura es la vida que dura es por recoger peña en la carretera en un apocalipsis zombie no lo hagáis nunca si si claro no uy bu mira ese dado pero que es eso ujo mira ese dado pero que no eso se tiene que lanzar otra vez no como que no mira como está cualquier cara que pongas no hay nada que hay aquí se lanza otra vez mira 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 que es diana diana blanco que cualquiera de las caras que iba a salir no pero que no se ni como ha hecho esa forma el dado no tiene sentido pero esto que es la película de christopher nolan es esto como ha conseguido quedarse así es el como se llama la pelancita de origen tira tira hay que tirarlo a ver eso es lo más borracho que he visto en mi vida pero una cosa cuidado que le salva a todos hombre que sí que sí todos sanos en ese coche no había ni un o sea ha ganado de todo yo he perdido ahí ya está y al final yo molaba somos felices aquí es es el autobús del amor ya te digo pero vale pues saca cartas saca cartas uff mucho punto ahí ahí eso sí esta es la última ronda de level 2 luego vamos ya al level 3 de momento estamos sobreviviendo increíble sí bueno bueno creo que hemos perdido el 50% de los recursos y empieza lo difícil y te ha quedado difícil ¿no has pillado la adrenalina que te estaban diciendo? sí sí a ver tengo 3 sí tiene 3 sí sí mira 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 ya hay zombies por todos los lados tengo 3 igual tendría que tener uno más porque tenía 2 pero has gastado has gastado adrenalina ah bueno bueno no 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 igual no has gastado pillado una sí ¿sí seguro? tendría que tener 4 aquí hay una horda roja ya tengo uno de adrenalina si lo dice Botedu es lo único que nos podemos fiar si lo dice Botedu pues ya está ¿qué pasa con las hordas rojas? vale empezamos con el tema talito rojo eh qué duro ah sí que tiramos con los rojos que es más fácil que nos coman pero añade tantos dados como calaveras arriba añade tantos dados como calaveras arriba como calaveras arriba ¿dónde hay calaveras? aquí hay que tirar un dado rojo sí ah vale o sea son 6 zombies pero uno un dado de la tiradita tiene que ser rojo hay un una abominación sí que es su letalidad vale ¿quién empieza a pujar? no añade cambias un dado sí sí claro cambias un dado no más si no sería muy salvaje ya ¿quién empieza Héctor? bueno pues aquí ya no hay camino bueno ya empieza el sufrimiento o sea ya aquí ya se acabó se acabó la tontería sí esa calavera no tiene rayo es muerte y hay dos sí tiene una de rayo pero otra sin rayo o sea hay una que es muerte directa no puedes hacer nada empieza el terror calavera que saque si usted está en castellano de hecho las propias cartas tienen anotaciones a mano ahí porque la cara que se ataca a distancia añade un zombie a ver a ver que no me estoy enterando de eso ah son iguales ¿no? buah chunguísimo eso eh camino más repugnante voy a pagar es que pueden venir las muertes todos son malísimos pueden venir las muertes rapidísimo ya te digo eh ojo pues voy a apostar dos así triste es que todo es malo no ponme ¿en dónde? todo es malo todo es malo pero pero todo es malo pero ponme pero ponme venga ya 10 ponme 3 3 3 3 3 3 3 todo es malo pero ponme 3 Sergio voy a pedirlo ya ha dicho Utena buf buf está dando un microinfarto por momentos no no yo me quedo en cero mira lo que sea yo la suerte está echada vaso no voy a gastar nada es que estoy en la pobreza y no hemos llegado al nivel 3 igual no llegamos mira yo voy a pagar sí que podemos perder todo ya que tú no te animas vale Héctor podría seguir no no yo para qué voy a seguir bueno yo paso claro yo paso también y yo paso también vale pues si hemos pasado pues tengo que pagar 3 me pago 1 pagen 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 aquí los dejo toda la chapa aquí y yo me voy a venir a este venga las balas primero pillalas pillate 3 balas 3 balas que me van a hacer mucha falta 1, 2, 3 y 4 vale y aparecen 5 muñecos 5 muñecos y voy a gastarme de las 3 me voy a gastar 2 para tirar 4 dados 1, 2, 3 y 4 vamos chicos apuntad bien bajad la ventanilla otra vez otra vez pero bueno aguanta a ocurrir aguanta a ocurrir espera se va a ver aquí yo veo los dados estos de madera y pesan poquísimo esta venga a pasar claro pesan muy poco y se pero es imposible hacerlo lo hacen es magia vale vale pues esto es que tengo que gastar 1 de energía no pero esto es solamente para el cuerpo si ahí sería simplemente un daño no eso no te hace nada tú has matado a un zombie he matado a un zombie es magia he matado a un zombie las manos de Twinkie por las manos de Twinkie y ahora ya puedo puedo gastarme 2 de gasofa para irte corriendo es decir hasta luego uff lo que pasa es que claro nada mata 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 me quedo sin gasofa y no había mata mata venga 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 3, 4, 5 cuerpo a cuerpo 2, 4, 5 vamos podemos con ellos que antes son un 4 perfecto bastante bien son 4 y 1, 5 no son 4 y podrías parar pero no hace falta 4, 4, toma bueno bueno nos hemos puesto pero que es esto luego te quejas de las manitas de cerdo nos hemos puesto finísimos 2 balas y ahora me cojo otras 2 balas y esta vez me enfrento a una a 4 tristes al menos ahora sabemos que no teme nada agua vale y esta vez voy a arriesgarme y solamente voy a jugar una bala un daño un impacto pues un impacto un impacto si paga ¿no? no ese siempre es así es que al principio había un poco peligro y ahora pues 5 2, 4, 5 para enfrentarme cuerpo a cuerpo con esto tiene que salir ya algo chungo uff salió una chunga esto me hace tengo que gastarme una energía ¿verdad? y has matado 2 y si gastaras otra matarías a los 3 por el rayito esto es esto se solían 2 gasta y esto me quedo sin energía otra tiradita tira 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 y cuantos tiros pero tira tantos dados como supervivientes pero pueden salir muchas calaveritas es que ahí está lo guapo tira 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 gasta 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 se la juega me la juego 5 dados hemos venido a jugar por un zombie 5 dados hit the road jack ¿cuántas calaveras hay aquí? puede morir alguien que estamos en modo que no muera nadie bueno bueno venga me la juego me la juego me la juego toma funcionó funcionó vale te llevas esa carta que son 0 puntos pero has sobrevivido a la gentuza que duras la vida estamos la vida en familia mira yo sabes lo que te digo yo creo que voy a venir aquí vas ahí de verdad es que me da mucho miedo esto bien pues ya te digo mucho zombie ¿no? mucho zombie vas a hacer algo a distancia cada calavera en ataque a distancia suma un zombie lo sé ah te da igual muy bien ¿cuántos dados? no que está bien que tampoco te quiero condicionar sí toma dos te dan esto ¿esto por qué? ah vale y tiras cuatro dados no van a salir calaveras no van a salir calaveras no van a salir calaveras todo calaveras mira eran dos estas he matado dos no no tres ahí hay otro ah vale he matado tres madre mía entonces quedan tres quedan tres vaya panda de entonces tengo un dos tres cuatro seis siete es que qué suerte estas manitas si es que tiene ahí ya no tiene una familia tiene un ejército espera espera que me muere uno pero te los has cargado ya pero tengo que gastar energía si gastas energía no se muere tengo que gastar energía si quieres que no te muera a ver tienes muchos pero bueno sí que tienes mucha energía también yo creo que está bien si no voy a gastar entonces ha muerto ya todos ¿no? si la familia Brady no quiere que muera nadie siguiente carta toma no quiere que muera nadie siguiente carta que son cinco son cinco y vuelve a pasar lo mismo creo que no voy a gastar esas dos chapas son tuyas ¿eh? ¿cuáles dos chapas? estas dos chapas dos cuatro seis y una así tal vez directo cuerpo a cuerpo ya con ese rucho claro a ver una duda ¿puedo volver a relanzar luego o no? mientras que sí, sí es que es obligatorio por calaveras oye por cada no, no lo has hecho no ha hecho a distancia esta vez va a salvo vale me muere uno que lo voy a salvar y uno dos tres cuatro y cinco no pues si pagas ya está si así podrías hacer es que está siendo un paseo no entiendo nada bueno bueno ahora viene ahora viene la muerte bueno vamos a ver tu paseo para empezar vamos a ver tu paseo sí, sí, viene la muerte ya te aviso vamos a ver tu paseo vale pues voy a atacar un poco a distancia yo creo porque si no ¿cuál es la contraseña? pues si es que tienes ahí me dejan aquí muriendo ¿cuál es la contraseña? me dicen vale voy a gastar espera que te haya gastado dos de gasolina ah, no tiene gasolina para huir no voy a gastar una solo para el distancia el distancia gastó una vamos tira muere 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 uno uno entonces ahora en mi tirada tengo que incluir un rojo entonces serían cinco dados cuatro negros y uno rojo ahí viene el drama dramón uff que buena qué manita cerdo uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco ya está manita de cerdo otra manita de cerdo no vais a ser los únicos otra manita de cerdo no vais a ser los únicos hombre pero bueno pero qué paseo por el campo es este es verdad que está siendo el otro día que jugamos a otro de dados al de no me acuerdo el nombre el de los monstruos eso es lo mismo gasto me lo gasto pero no tiras rojo bueno ¿has cogido la gasolina? sí me lo gasto no me lo gasto cuerpo a cuerpo ahora es cuando me arrepiento me voy a arrepentir totalmente tres y vuelvo a tirar ahí jugándote la vida pero tío ¿dónde están las calaveras? manita de cerdo ha llegado a la ciudad venga ya está hecho este juego es muy fácil ¿no? como eso de morir cuando pasaba manita de twinkies y de macanun estáis perdiendo dinero al casino sí, sí está siendo increíble o sea la gente dirá este juego es muy fácil yo te digo ojo a ver ¿qué tenemos? mucho zombie mucho un poco de zombie y nada de zombie y mucha gasolina mucho zombie menos zombie y nada de zombie y paseo y buen rollismo paseo por el prado buen rollismo empiezas empiezo yo yo tenía el 2 porque he ido último no, lo tenías tú no han sido hecho sí porque tú has ido tú empujaste y yo no sí, esto está sin cambio pues apúrame un dado es trucado sí, sí, está trucado evidentemente apúrame un do un do apúrame un tres un cinco un tres un tres y ahora me toca a mí un tres no sé si estoy forzando demasiado es que tienes muchos recursos sí, la verdad es que te vas a quedar sin recursos luego ganas pero uff, que no sé qué hacer hemos venido a ver sangre ya, ya, no está habiendo mucha sangre ahora viene en el nivel 3 tranquilidad es que no ha habido bajas yo me quedo ahí vale, yo me pongo en el 1 Héctor ¿sigues ahí? sí Nancy puedes seguir aunque te hayas parado o sea, puedes volver a entrar a no ser que pasemos seguidos no, ya me quedo ahí vale vale, pues te voy a gastar tres ni más ni menos uno, dos como duelen estas chapas es que ya a mí me duele ya muchísimo pagar y obviamente me voy a venir para acá el paseo, ¿no? el paseíto claro, es que voy con el mapa entonces yo voy de paseo este y aquí me llevo cuatro de gasolina uno, dos, tres y cuatro oye algo recupero mínimamente pero por lo menos una ronda fácil voy de motel mira y encuentro un bueno, encuentro además un camión cisterna cargado de gasolina y me lo llevo para mi super la vida fácil en el apocalización hombre, la vida es muy fácil si vas en un en un mega mega autobús y con los mapas de donde de donde están los bunkers y los sitios guays gasto una chapa tiro dos dados uno y ahora cuerpo a cuerpo tengo una mala impresión de lo que puede pasar ahora tienes un mal feeling sí muy malo muy malo vamos a volver el marco no fue tan malo qué maldita qué es esto es muy fácil y aquí dos balas y ya está menos mal que los dados venían trucados venga Nancy que ahora queréis espectáculo ahora viene ahora viene ahora viene espectáculo voy a coger uno de gasofa pillo las balas al final sí, las pillo yo vale cojo uno de gasofa y voy a gastar una ficha ya viene el drama ahora, tranquilidad cinco muñecos más que en el zombies son dos fuera y ahora tiro siete ¿no? y ahora la familia yo estoy de acuerdo que puede estar trucada la familia sale entera con los bates bueno, bueno, bueno llegó la tirada ha llegado espera, este lo hay que el anfilador ese es volver a tirar este era el rayito también creo que era el rayito vale, a ver, vamos a ver para empezar ¿esto lo tengo que volver a tirar o no? dos, cuatro ¿esto se vuelve a tirar o no? sí, eso está bailongo total eso es un... venga otra, 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 otra uff bueno vale, vamos a ver vamos por tres uno, dos, tres y cuatro cuatro energías se ha colado un zombie para sobrevivir ya te digo se ha colado un zombie vale, ya estamos jugando a gizeta roja pago dos pago dos y mueren dos ¿vale? toma, pum pero son del... o sea, son familia o sea, son los que has recogido son los que has ido recogiendo claro, son los que usó de cero te has cargado a los que has ido recogiendo vale, vale mato a dos a dos y si usaras otro rayito no tengo uff, pues otra tirada entera cuidado que puede venir un drama de unos niveles no, para tirar menos dados ah, bueno, es verdad tiras... ah, cinco casi mejor pero bueno, el drama puede ser real es que puede ser un drama increíble esto, eh espera, espera volcadita que el zombie ese el zombie chuache puf, otro más uff, otro que se le cae como cae la familia voy a escabechina voy a escabechina voy a escabechina le ha hecho se viene volcadita el zombie de Bill Murray que duro, eh todo eso para una gasolina y ahora cojo dos de munición si, si, había que alimentar a muchos estos eran los de... estos eran los cuatro de ahora, ¿no? o es que estos son cuatro nuevos son cuatro nuevos son cuatro nuevos ah, que todavía había... de verdad que le queda la segunda no, no, no que le queda la segunda ruta voy a tirar, creo una bala, eh un segundo, un segundo recuerda que tienes gasolina para gastar dos de gasolina y tirarte no, no, no no quiere una bala vale, uno menos pues uno menos y ahora tiro cuatro dados sigues entonces a tope, ¿no? no quieres gasolina cuatro daditos cero calaveras uff, que dureza nada esto cuenta como si, ¿no? si, ese es uno vale y ahora puedo tirar otra vez, ¿no? sí, ya no te puedes ir ya es así ¡ah! ¡ah! ¡buah, qué manita ahí! bueno, después de lo anterior ya te tocaba ha salvado ahí los muebles bueno, ha salvado los muebles pero se le ha ido la mitad la mitad del coche ha reducido un poco la carga ya te lo he ido, ¿eh? bueno, no, se han ido a ver el campo que me han dicho que estas vistas estaban bien la familia de Kresli la familia de Kresli bueno, cuidado, nivel 3 ya estamos ya ahí ahora sí que es nivel 3 sí, el lío empieza a ver qué pasa bueno, esta parece fresca, ¿eh? gasta uno de gasolina o pierdes un superviviente bueno, dentro de lo que puede pasar no es tan drama el payacho, el circo no puedes gastar ninguna adrenalina en este combate posible drama, ¿eh? ese no me gusta pero podría hasta no estar mal este camino, ¿eh? el camino del circo que no hay ni un recurso tenemos el camino de esto es meterte un poco en la ciudad en las oficinas si tienes la ficha de muñeco ¡uh! la tengo gastas 3 balas y descarta la ficha de muñeco gasta 2 balas o descarta no, pone 3 ¿pero ha gastado 3 balas? ¿y para qué? porque porque si hay mira, en el retrovisor se ve como el tío te la ha jugado el tío que cogiste te ha robado y se pira las fichas al final son malas yo no me acordaba de eso no tiene por qué es que hay otra carta que es buena ah, vale depende del camino depende del camino te puede atacar así que el tío te la lía y tienes que pegarle y se pira ¿y qué pone arriba con la boca triste? pone Tim, maldito traidor por no decir una palabrota mucho mejor claro, es que se fuga con las balas claro, claro se fuga del coche con las balas cuidado, cuidado y la buena mata a todos los zombis uff, ese camino me gusta Tim es Tim bipolar Tim se convierte en pirómano es una masacre claro, es que se lleva las cosas te traiciona y quema a todos no, porque se las lleva y tú piensas que te traiciona pero al final es que infla a los zombis que da gusto el Tim es lo que hace Tim es una bomba de relojería Tim pero ojo 6 y 6 no, el problema real no es ese igual no lo habéis visto sí, que tienes que descartar claro ese es el ceo claro, claro esa es la desgracia que al final no sirve o sea, han salido de la peor forma posible y el otro camino es petado de zombis por cada ficha de radiación que tengas pierdes un superviviente uff o tampoco es tan grave y luego pasas al una especie de tendría que haber jugado más al counter strike no puedes gastar ninguna energía en este combate como la de arriba como la del circo por lo menos te da una balita te da una bala bueno, aquí ya te da un punto de victoria muy bonito todos los caminos ya te digo ya empiezan estos caminos que son esto es infernal así que es imposible y quién es yo no sé si era el primer ah sí, fui el primero antes sí, eres el primero es que ahora es todo malo en general esto es drama ya esto es drama uno aquí ya empieza el racaneo tres yo me quedo ahí vale sobrepujas yo es que último no puedo ir porque la de las muñequitos no puedo ir no, no, no me quedo, me quedo yo a los muñequitos si voy estoy fuera o sea, me quitan esto me quitan esto viene lo no, no si Tim te hace un 8 te hace un 7 que te pasas el Tim vale, te quito 3 yo creo que la gasolina me da bastante igual porque solo tengo una voy a hacer ah, vale esto que dice gasta uno pierdes uno y ya gasto la gasolina ahí perdería uno o no ahí pierdes un familiar fijo vale, perdón hago el mini rewind en vez de la gasolina gasto este que no sabía que y sí que voy por allí vale, gasto la gasolina aunque igual pierde un familia no, venga sí, vamos ahí si tienes todos los familiares perderá uno pues que yo conseguí todos los familiares y mira, ¿qué ha pasado? vale y ahora sí que vamos al payasete esto no me da nada y el payasete son 4 no puedes gastar que no puedes gastar rayos entonces hay que ir con el francotirador preparado voy a gastar una solo pero es que lo de no usar rayos me está dando miedo vamos allá vale, uno menos y ahora ya cuerpo a cuerpo serían 5 dados por favor no salgan cosas malas no salgan cosas malas mierda salieron cosas malas a gastar 2 no, no puedo me muere ah, no tiene claro, es que es la desgracia es verdad, es verdad que aquí no puedes usar es la desgracia y encima de una ser otra tirada oh, el payasete el payasete me ha revampado el payacho me come ojo, ojo, ojo espérate un poco que se me queda uno y se lía no oh, payacho ya está ya está, te quedan 3 por haberte metido en 5 así un drama esto increíble el chiste salió mal uuuh, ya te digo uuuh 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 ¿cuántos te quedan? fuerísima 3 adiós la abuela no, no, no nos vamos a reír que ahí hay otra también de payacho adiós que ahí hay otra de payacho pero es que yo voy a hacer aquí el lo siento por Nancy pero yo me voy ahí te metes en la de 12 zombies ¿no? me meto en la de 12 zombies la buena que es de 12 zombies toma un rayito espera dame un rayito y espera que no me pire sí, te puedes bueno, primero podrías hacer el distancia si quieres primero puedo hacer el distancia ¿no? sí es que me queda es que quiero hacer el distancia en el de 6 que es como muy chungo ¿no? es que está chungo todo se ha convertido todo en un drama lo más es que aquí mira ¿sabes lo que digo a Tim? bueno, Tim no está conmigo pero estoy por gastarme que me quedaría con uno de gasofa tío bueno, pero es que ya estás a altura quedan dos rondas ¿no? venga, 6 dame 6 dame 6 dame 6 venga, me enfrento es que son 6 son muchos no, no son tantos quedan dos rondas más o sea, hay que sobrevivir a dos ronditas más bueno, puedo gastar puedo intentar gastar un uff, se puso tenso uff venga, me la juego me la juego es que se me había olvidado que el juego iba apretando cada vez más 2, 4 5 dados para 6 zombies o sea, va a haber dos rondas vamos chicos bajadle el coche ya sabéis lo que tenéis que hacer a por los palos bien bueno, la mano de cerdo bien, manita de cerda manita cerdo 3 espera, espera que igual o puedo pagar pero voy a tener que tirar otra vez o sea que puedo pagar tengo 3 energías que tienes bastante pero claro la tirada extra va a venir la tirada extra va a venir pero porque pagas no tienes que pagar ahora nada hombre, me cargo 3 sí me cargo 3 y no gasto energía me la voy a guardar 5 dados 1, 2, 3, 4 5 uff, aquí ya si ves la voy a gastar aquí mejor aquí ya una la gasto y mueren 3 y me cargo 3 sí, ha sido mejor esto y fuera pa vale, ahora lo que pasa esta primera parte está hecha que viene el dadito rojo ahora viene el dadito rojo distancia distancia sin dado rojo ¿no? sí, eso lo cuerpo a cuerpo lo que pasa es que claro es un punto de victoria lo que pasa es que yo no sé si valorar los puntos de victoria o llegar vivo sí, llegar vivo es primero y luego ya es la otra cosa porque puedo gastar 2 de gasofa y pirarme del rojo que te la cojo sí, podrías hacer eso no está tan mal ahí ya es donde está un poco el push your luck me la juego, no paro, sigo creo que voy a hacer el gallineja ojo, me voy a hacer el gallineja la gallina, ¿no? voy a hacer la gallina esta se va gallina ronca voy a hacer la gallina y me piro bueno, Nancy te toca la fiesta la fiesta de la radiación una duda ¿qué pasa si vengo aquí y gasto 2 de gasolina? luego tengo que venir aquí sí, eso es voy a dar 2 primero te muere uno el regalito que te ha hecho Héctor es que te muere uno exacto no, pero si gasto 2 de gasolina ni siquiera he venido no, no eso va después eso va después eso va después estás pasando por una zona de la acción química ya está claro y lo siento pues hala pero el primo el primo Billy oh el primo Billy empieza a toser en el coche ¡qué asco el primo Billy! era prescindible no pasa nada era un poco tonto estoy obligada a gastar ficha gasto para tirar 2 dados luego está el sin rayitos ¿me pones 5 zombies? es que es un juego que a veces te da como cosa mirar al otro la has tirado con 2 porque has tirado 2 dados porque era hasta una ficha de distancia está disparando está disparando a la nada ya ni aciertan ya ni aciertan bueno pues nada cuerpo a cuerpo era para distraer uf que buena esa bueno 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 2 y puedes usar un rayito 2 y pago esto ¿no? ah para sí 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 porque aquí no puedo usar rayos 2 para qué vale entonces vuelvo a tirar 3 esto es un drama este juego es un sufrimiento dramón ostras el dramón ahora sí solo queda papi mami solo queda papi mami papi mami solo queda papi mami adiós los niños este y ahora tiro 2 dados adiós los niños el drama es real uf uf todo esto para nada sí porque ahora viene espera que ahora vienen otros 4 usa rayos usa munición lo loco o sea todo espera un segundo puedo gastar 2 de gasolina e irme ¿no? ah sí claro puedes porque esto no tiene un punto hazlo viene a ser que hazlo no pero no va a ti se va afuera ah perdón bueno es que da igual porque no me da puntos por si acaso sí pero no me parece que luego haya cartas de vale pues que esto no se aguanta esta presión no qué vida más dura oye estoy en las últimas de lo que pasa familia que tienes eso pero que tenemos aquí vale una especie de centro comercial que se pone la cosa chunga todo malo no puedes huir de este combate no puedes huir de este combate fresquísimo y con dos dados rojos y con dados rojos ese camino ese camino es el horror tenemos este que parece ser que te ataca un zombie y lanza un dado y si no sacas un impacto pierdes a un superviviente o sea es una especie de emboscada emboscada malaya otra emboscada lanza un dado y si no sacas o sea han sacado dos emboscadas por este camino chingo impact esto es vas a cagar vas a mear y te pillan y este y este normal aquí y en la piscina llegando no te olvides la toalla cuando vayas a la playa encima con broma o sea esto que es pero ojo aquí hay tres puntos de victoria en este camino no encuentras nada solo uno arriba hay uno arriba lo lamentable que es ese camino ese camino es crema dale Héctor o sea Nancy no creo que pueda ir ahí con dos dados yo tengo tres tampoco te crees que o sea yo creo que ahí es muerte es que a ver puedes tener la suerte pero es que es una locura eso esto es una locura es que esto es una el tres el tres me la voy a jugar yo me pongo en el dos me voy a quedar casi sin fichas pero es que uff durísimo pero si no puedes no tienes cuatro estoy obligada me quedo ahí ah claro que no puedes no puedo no tengo fichas vale gasto dos yo tengo que gastar tres tres y no sé ni qué gastar creo que voy a gastar gasofa y una bala la energía me la voy a guardar vale no gasofa que he gastado dos no? gasto dos si vale y me quedo así vamos ya en las últimas y voy yo primero la peladita por este camino esto me da una energía y una bala y me enfrento a tres hipsters no sé si has gastado dos o tres a tres modernos no sé si he gastado dos o tres sí es que no sé bueno me voy a gastar una más es que no sé si he gastado dos sí me voy a gastar una bala sí vale vas para abajo voy para abajo me enfrento a tres hipsters porque vienen solo tres después de todo este rollo porque vienen tres tres modernos tres para dos puntos de victoria o sea esto es cremísima sí sí la patinadora esta y mira me voy a bajar del coche nos bajamos del autobús y es que ni le digo a los niños que se encargan del asunto que yo voy calentando las mantejas desde fuera o entras al sitio al sitio entro 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 no voy a disparar no voy a disparar ni única bala dos cuatro cinco y no le sale ni una calavera nunca todos fuera todos fuera todos fuera adiós y aquí me llevo uno de gasolina y una energía que ha sido un paseito y son otros tres hombre había que pujar ahí y además son solo porque vienen solo tres es como han tocado las agradables juntas creo sí he tocado la cremita y también no gasto bala bueno aquí ya tengo que gastar una por lo menos una de energía y han muerto tres y tres impactos ya está y llego a la playa es que la clave voy en el autobús con los mapas evitando los sitios poblados por aquí porque no quiero morir y llego ya a la playa vale esta hay que tirar un dado y si no sacas eso muere uno pone eso a ver lanza un dado si no sacas esto pierdes un supermercado cuidado ese viene el drama drama bien aguantó no nos ah no si no sacas uno es verdad primera muerte vamos a intentar francotirar nunca vayáis a mear solos en un bar de o sea en un en una gasolinera gasto una solo en un apocalipsis zombie es una bala sí vale dos y ahora papi mami bien 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 papi mami lo han conseguido has cogido los recursos sí bueno aquí energía y gasto la otra bala y segunda emboscada segunda emboscada y aquí también pone lanzo un dado y primero primero tiras el dado vale recupero la bala ahora lo hago solo queda solo queda el abuelo al final era el abuelo el abuelo era el abuelo al final se ha quedado solo con el bastón vale gasta el abuelo una bala como último recurso tiene que matar cuatro zombies el solo mata uno esto es distancia mata uno y ahora ya ahí no tienes que ah eso es distancia y ahora es de uno en uno o sea se viene el drama uno a uno cada uno de los zombies uff uff el abuelo uff mano a mano contra tres puede 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 vamos vamos abuelo no esto es lamentable uno uno venga el puede con el bastón pa en toda la cabeza a bastonazos otro otro venga vamos dale abuelete aguanta aguanta queda una carta solo por favor te lo cargas vuelvo a tirar vuelvo a tirar porque es lo mismo que si salga no no es lo mismo porque si sale esto es gastar sigue el abuelo voy a morir por haber hecho esto no tenía que haberlo hecho no tenía que haberlo hecho afuera hay que jugársela que sudada bueno que sudada aquí vamos esta te la llevas esto es un sufrimiento bueno has llegado estás llegando vamos a llegar vamos a ver y Nancy le toca el hay que pasaba que no puedes hacer algo no puedo huir entonces da igual no tengo chapas para huir estoy en la misma situación las has pillado dos de estas ya entonces son seis seis dados y dos son rojos no no son seis zombies tú tiras dos dados o sea son seis zombies y tú tiras dos dados y los dos son rojos de los cuales dos son rojos o sea que tiras rojos ah vale yo tiro rojos vale uno dos tres cuatro no no pero que no te has enterado son seis zombies ah vale vale los dos que yo tiro son rojos claro vale 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 ostras que dureza no he pillado el rayito he mezclado he mezclado dureza cuatro ocho si si que lo he pillado no que rayito cuatro ocho no no yo si lo pillé yo si lo pillé si lo dices conmigo yo creo que si lo pillé es que realmente me da igual como que te ah lo de distancia porque si son contados negros puedes hacer algo ahí puedes es que prefieres morir si de que bajones dispara si queda un viaje o sea queda un viaje son dos el mío está el abuelo ahí el pobre cuatro cuatro dados negros venga cuatro dados negros es que ya estoy de tal bajón llamó el sepulturero pregunta que ponemos que ponemos en la lápida de Nancy llamó el sepulturero uno uno y esa la calavera esa no no porque es distanciada es distanciada vale y ahora rojo solo se viene el dramón y ahora de dos en dos ahora viene el dramón os han encerrado en un callejón ahora viene el dramón muerto en una tirada muerto pun te metiste donde no debías donde te sentaste eh Nancy ahora recoges lo que has tirado esto que es bueno pues tenemos un jugador menos te queda la última ronda Nancy se quedó en la se quedó en el centro comercial de ahí lo pasó vale ¿qué queda al final? hogar dulce hogar mira que paseo este ya no por cada ficha de radiación que tengas pierdes un llegas y dices hogar dulce hogar y está todo si el hogar no está muy hogar todo radiactivo y el otro camino es lanza un dado si no sacas un impacto pierdes un superviviente el abuelo está luego el abuelo está luego emboscadita y ostras los militares nos tiran el pepino nuclear por cada calavera que saques en el ataque a distancia añades un zombie un momento y ahora tenéis que sacar el tercer camino y tenéis un camino más elegido y se pone la ficha 2 si no recuerdo mal vale más 2 y aquí es porque estamos a 3 jugadores sale Daryl por cada calavera que saques se añade a distancia y este también es a distancia señal de un zombie y este es llevamos casi una semana aquí aquí viviendo pin pin uno de 6 con 3 dados rojos eso es abajo si en los de abajo eso vale ir ahí tienes que pagar 2 recursos más seguro si es tal cual o sea si quieres ir ahí tienes que pagar 2 bueno hay uno que parece netamente mejor hay uno que parece no sé empiezas a pujar esto es un drama ya yo tengo una no no pero yo tengo aquí yo puedo sacrificar mira si es que con todo lo que hay ahí yo puedo sacrificar a un sobrino ahí está mira ves este oscuro aquí que es como este primo segundo el primo segundo ese es de fuera de la familia ¿no? si si este se nota que es primo segundo este es primo segundo no va a ser el único que va a vivir ya verás se nota que lo lleva mal vale pues apuesta algo porque empiezas si quieres si yo voy a apostar fíjate con uno yo ya no puedo más tú tienes pues mira claro dos no que con uno yo ya no puedo ah no puedo porque no me puedes superar claro autoputearme pero es así pues gasta una y ya está yo no puedo voy a gastar una que creo que voy a gastar porque no me va a hacer falta gasofa bueno no luego es el que tenga más mierdas ¿no? hay varias cosas sí es el que más fichas de todo tipo pues si sobrevives que vas a sobrevivir gana me gasto uno de energía porque además me van a dar me vengo aquí en hogar dulce hogar me dan dos de energía no tienes radiación no tengo ficha de radiación y aquí me enfrento es que ha sido tu camino zombie ha sido un paseo a cuatro fulanitos sí sí ha tenido ha tenido la manita perfecta todo el rato tenía fichas ni manita hombre porque lo he hecho bien y la familia unida vence unida y lo he hecho muy bien y he encontrado el el bueno aquí a los cuatro zombies estos no les voy a ir ni con pistola bueno tengo me quedé una pistola pero quiero ganar el bonus así que voy a ir sin sin tirar dos cuatro la carta de autobús se habrá quedado fuera porque al principio hay que quitar cuatro de cada y luego hay que quitar unas cuatro si la carta de la autobús la tengo yo no la de que hacía que tu autobús fuera como acorazado o algo así ah vale vale sí no ha salido es verdad se ha quedado fuera y más cartas se han quedado fuera tiro ahora las vemos si queréis family madre mía mira la familia emocionada es que con esa manita o sea aquí creo que el bebé de dos años se acaba de cargar un zombie se ha echado la pota encima y se ha derretido fuera pa atacroker vale yo voy a solo queda el abuelete le ha dejado el autobús no pasé no sabía que había un apocalipsis zombie le ha dejado el autobús en el centro de la ciudad se ha bajado se bajó ahí y dijo ostras y es lo que va a pasar ahora ya lo sabemos porque hay uno que lanza si no sacas tal muere el siguiente es tal por cada calavera que saques en el ataque a distancia añade un zombie yo creo que mejor aquí y si tiene que morir que muera rápido por lo menos es un punto de victoria el abuelete el abuelete lo primero que tiene que hacer es esto veremos si sobrevive ha muerto ¿qué? ¿cómo ha muerto? ha muerto sí, sí, ha muerto la han pillado por debajo por debajo de un coche ya está ha ganado Héctor pues ya está ni puntos sí, sí el único superviviente o sea es lo que y además con toda la familia el paseo feliz ha sido a vivir todo venga chicos al burger venga vamos a celebrarlo no, no ha estado fuera ya no tenía nada para pagar pobre abuelo lo que le han hecho ahí es un buen juego es un juego que a mí me gusta de verdad yo ya lo había jugado varias veces hace años sí, es divertido y me parece que es un juego divertido hay que trolear y eso mal meter todos aquí es muy duro este juego hay que guardarse mucho los recursos yo creo que ha habido pujas salvajes al principio sí, yo he gastado dos veces cuatro a lo loco ha habido pujas salvajes y si no recuperas te puedes quedar porque si pujas y luego recuperas está bien pero si tú quedas segundo por ejemplo y luego no vas a un sitio con muchos recursos no renta claro, pero al principio es que al principio te pide también el cuerpo pagar porque hay muy pocos zombies y hay caminos que son crema ya, eso también es que hay caminos que te dan el del autobús no sé si hay algún jugador eliminado luchas contra ocho zombies en lugar de contra uno de repente hay un aquí que si hay uno eliminado son ocho zombies en vez de uno madre mía hay un montón de cartas de hecho todas estas cartas pone que si juegas a menos de cuatro tienes que quitar todas estas cartas que tienen una A una J o sea, todo esto queda fuera todo esto de hecho es cierto Nancy ha muerto por recoger gente de la carretera que no debes de hacer nunca te he enseñado la lección os enseño cartas si queréis que no han salido creo que era había traidores entre mi familia ¿no? decían que era mi familia pero era mentira te las estoy enseñando aquí me encantan los tokens de este juego y las ilustraciones están muy chulas también a lo foto esto que es aquí en el campo este todo el mundo atacando ahí todas estas solo se usan a cuatro jugadores que son las que tienen aquí una letra a lo póker la baraja de póker va cuando sois cuatro si no, no se usa y son como bueno no sé igual tienen más recursos o no sé exactamente cómo es que está y estas son las que han quedado fuera porque siempre hay que quitar de cada mazo cuatro y aquí saldrá el autobús se ha caído el autobús mira, es este aquí está no, es ese no, este no, este ese buah, no he podido hacerme el autobús masacre mientras tengas la ficha de tal trata a las hordas como zombies normales y a ver esta que era no me afectan los rojos tiro dados negros siempre mira buah, qué pena no haber podido hacerme pierdes dos supervivientes o descártate de esto claro, es que las fichas no molan tanto o sea, sirven pero tiene que darse la situación es un poco al final como salga a ver que han dicho por ahí que estaba el paseo de la fama de Hollywood con George Romero estaba por ahí la tierra de los muertos pero de verdad pone ah, la estrella ah, sí, efectivamente la estrella de el homenaje está muy guay a George Romero bueno, pues ese es el juego esperamos que os haya molado está guay que se redescubra porque igual no lo conocíais o habéis leído malas críticas seguramente mucha gente que no lo ha jugado pero yo creo que es gente que no le parece divertido o emocionante como sacar las tiradas claro, tiene que gustarte este rollo está claro que si si te gusta eso yo creo que esperaban efectivamente esperaban un euro Martin Wallace con esto se crean que el Stadium Emerald que salen también los zombies y no, no es lo mismo es otro rollo y claro pues nada si os ha molado lo podéis pillar si este juego no sé tenéis vosotros en Gen X todavía creo que no, está súper descatalogado y fuera, fuera me queda una copia pero ahora mismo no sé dónde no sé si está en el almacén disponible en online o está en una no lo sé bueno esperamos que os haya molado y enhorabuena por la victoria si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades